Pues yo doy comida a el rey chagüita Dan comida a los bebés ya que no se sabe si mañana estarán con nosotros Y todo depende de Dios obviamente, eso es otro tema A lo que vinimos es mi gran Hernández a ver Y se acerca a ella, o sea Es impactante El señor me gusta con... Es un poco vivo Pero no deja de llamarme la atención Es como si fuera algo malo Pero también... ¿Quién sabe si ese chico es algo robadicto o drogadicto? No me interesa Y el bebé aquí, las cuatro señoras que están al principio Ven, y el bebé pues está muy cerca No saben, los bebés son niños No saben Todo te amo Y las cuatro señoras ya están empezando a grabar ¿Cuántos son? Uno, dos, dos, cinco, diez Diez ya son Y... ¡Gracias Miriam! ¡Ay qué pasó! Y bueno Y... No, o sea... ¿Quién habrá grabado esta vez para que tú? No, gracias amigo por haber grabado O gracias amiga O quién es Me estás dando vistas No, mentira Y... Y miren Un hombre señor Esperen chicos Ah, chicas Está bien Sí Maba Un señor viejito que parece mi profesor se acerca Chicos es... Miren, miren Este señor con corbata de una piscina que llega Ya son más de diez ¿Qué quiere decir hace rato? ¡Ah! El niño Dice... El... Es que... El... El micrófono Lo estaba... Bueno, medio que... ¡Ehhh! Por eso la miran Digo... Las cuatro señoras que están en principio Dicen No niño, nada más eso Algo malo Lo dicen Pero bueno Irá... Irá... Todo ya Mira, ¿Cuántos son? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, cinco, dos, seis, quince ¿Quién sabe cuántos más? Porque están detrás de esa... De lo que... El que está grabando Chicos... Mi memoria está llena chicos No se sorprenda si es que... No grabo algo o se corta Porque mi memoria de celular es muy bajada Tiene muy poca capacidad Pero ya estamos terminando chicos No... Soñando... Un señor con corbata se acerca Negro de corbata negra Bueno, corbata... Verde y de traje Negro Hombre de negro Viejito Y sí, creo que sí Esto no está grabado Porque está con su celular No creo que eso se va a presentar O algo si ves Sin miedo Y la gente hipócrita No, mentira Yo creo que esta chica... Sí, yo creo que sí El que está grabando Dicen Ay, qué bien irá Uh, uh, uh Bueno, el que sí no estará grabando Desde el principio Yo entonces sí puedo que... O algo así Mmm, bueno Y eso nomás chicos El finero del video final Todos se abrazan Mira cuánta gente Ya son veinte, treinta personas Saqué la foto Uh, yo habría de estar ahí Yo le habría dicho Autógrafo Miriam Y terminamos el video chicos Espero que el video te haya gustado Si te gustó Like y Suscríbete Chao No, mentira así Chao Sígueme en todas mis redes Facebook, TikTok, Instagram, Twitter y Youtube Veanlo, mi video está muy chistoso El mono endemoniado y el pez maligno Eso estará en la siguiente semana Veanlo Uh, 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 uh Veanlo Sigue a Ricardito Para salvar al mundo Vean mi video Es muy chistoso El mono endemoniado y el pez maligno Ay, uh, uh, uh Con actuaciones especiales del pez maligno Y yo obviamente Chao Chau.